¿Qué es lo que se hace en el año 2014? Lo que va a ser los pasos siguientes en este espacio, entonces creemos que se ha brindado información y que debemos pasar ya una etapa por municipio que permita poder llegar a muchas más personas en esta dinámica ya de consulta y concertación. Hemos logrado plantear el ejercicio de escuchar, hemos logrado escuchar a todos los que nos han solicitado la palabra, se han brindado los tiempos y consideramos que la información que traía el ministerio ha podido ser comunicada de manera adecuada, entonces seguiremos trabajando en el tema.